Música Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. Vamos a tomar nuestra reflexión espiritual de hoy de San Lucas. En el capítulo 9, en los versículos del 46 al 50. Y vamos a tomar la parte que se refiere a los niños. Dice, en aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Y por eso me gustaría hoy desarrollar también los cuatro pilares de la propia identidad personal. Porque se desprende justamente de esta infancia espiritual en la cual nosotros tenemos que llegar, tenemos que vivir. En el primer pilar está que somos criaturas. Es decir, tenemos un creador. Nadie quiso nacer. Es decir, venimos al mundo no por azar, sino por un designio de Dios, por un designio providente, Dios nuestro Señor. En el cual Él es nuestro creador, venimos de la nada. Y nosotros somos sus criaturas. Nuestros padres han sido co-creadores con Dios nuestro Señor. Y esa secretura me hace saberme que no soy pleno y que tampoco puedo dar plenitud a nadie. Que necesito de alguien para poder llegar a mi plenitud personal y poder también ayudar a otros a encontrar esa plenitud. También pienso al propio esposo o esposa, hijos, personas cercanas. Solamente en Dios, enrazados en Dios, se puede dar esa plenitud completa y total. El segundo pilar es que soy hijo. Y en ese hijo me sé hijo. Y por eso actúo como hijo. Por eso el niño es feliz junto con su madre, junto con su padre. Porque se siente protegido, se siente dependiente, se sabe necesitado. Porque el bebé sabe que le tienen que ir de comer y si no se muere. Y si no lo sabe, pues llora para que le den de comer, para que le camine el pañal, etc. Y luego la tercera verdad, el tercer pilar de mi identidad es que soy amado. Soy amado eternamente. Y esta es la realidad que también rompe en nuestro esquema. Que tenemos que dejarnos amar. Solamente quien ha recibido un amor profundo, quien se sabe profundamente amado, es capaz de corresponder también a ese amor. No nos movemos por leyes o por normas o por criterios, sino porque nos vemos amados. Y es ahí donde queremos corresponder también a ese amor que es gratuito, que es incondicional. Y el cuarto pilar es que somos amados por Dios Padre. Tenemos un Padre, ese Padre que nos ha creado, ese Padre que nos reconoce como hijos, ese Padre que nos ama eternamente. Y ahí viene nuestra plenitud en la comunión con Dios. Cuando estamos unidos a Él. No cuando vivimos el egoísmo o vivimos solos, un individualismo, autónomo, autorreferencial. Sino en donde salimos de nosotros mismos y reconocemos que necesitamos de Dios nuestro Padre, de esa comunión. Y que de ahí también se desprende la comunión también con los demás, con los miembros de la iglesia, con los miembros de nuestra familia, de nuestras comunidades. Es ahí donde encontramos nuestra identidad personal. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor el día de hoy de ser como niños, de ser humildes, de ser sencillos para reconocer nuestra identidad. Que Dios les bendiga a todos el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.